Con la participación de 110 equipos, de 35 escuelas y clubes deportivos, arrancó la 39ª edición del campeonato de la Liga Juan Nene Cuevas. El gobernador, Rolando Zapata Bello, dio la patria inaugural del torneo 2017-2018, cuyo partido inicial fue en punto de las 10 horas del domingo entre Atlas Mérida y Vichot San, de la categoría infantil. La competencia tendrá actividad cada semana en esta rama más la juvenil y veteranos. Después de guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del cronista deportivo Russell Gutiérrez Canto, el mandatario estatal resaltó que la visión del Yucatán exitoso no solo radica en las grandes fábricas que llegan, o el crecimiento económico y la seguridad, también está en los campos deportivos, donde está la niñez y juventud formándose positivamente. La visión del Yucatán del siglo XXI es campos deportivos llenos de niños y jóvenes practicando deporte, parques con jóvenes recreándose, teatros, escuelas, aulas con la niñez y con la juventud formándose positivamente. Todo lo demás, el crecimiento económico y el desarrollo vendrá solo, vendrá por añadidura, porque siempre vamos a tener un Yucatán que viva en armonía y que viva en paz. En su turno, el presidente de la Liga Juan N. Cuevas, Juan Rubén Cuevas Luna, comentó que con esta acción no solo se fomenta un estilo de vida saludable, sino que se les inculca a los participantes un espíritu con ganas de triunfo, siempre promoviendo un juego limpio y la convivencia armónica con valores como el respeto y la disciplina. Notivision